Hubo muchísimas reacciones después de que Simone Biles abandonara la final por equipos y la final individual por salud mental. Amigos, esto es algo enorme. Les voy a dar un poco de contexto. Simone tiene solo 24 años y ha sido considerada como la mejor gimnasta del mundo. Fue 4 veces campeona olímpica en los Juegos de Rio de Janeiro de 2016 y con los resultados de estos juegos, podría haberse convertido en la primera mujer en ganar títulos consecutivos de la final general en los juegos desde Vera Kaslavska de Checoslovaquia en 1964 y 1968. Es una mujer que no ha perdido ningún concurso general desde 2013, o sea, creo que es más que claro que se esperaba mucho de su actuación en estos juegos olímpicos y en mi opinión no decepcionó, porque cambió la percepción del deporte y nos dio al mundo entero un ejemplo de amor propio y valentía digno de admirar. Después de una mala ejecución en un salto de caballo, Biles explicó que no estaba en buenas condiciones mentales para competir y declaró, al final del día también somos humanas, tenemos que proteger nuestra mente y nuestros cuerpos en lugar de simplemente salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. No sabemos si se trata de un síntoma de estrés, de agotamiento, de depresión o todo junto, pero hay que tener en cuenta que cuando un atleta renuncia a una competencia tan importante como una olímpica, es sin duda una fuerte llamada de atención. Estos atletas pasan su vida entera entrenando para llegar a estos juegos, así es que tomar una decisión como la que tomó Simón debió haber sido muy difícil. La Federación de Gimnasia de Estados Unidos dijo, apoyamos incondicionalmente la decisión de Simón y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Su coraje muestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos. Pero Simón no es la única atleta de élite que ha pasado por algo así, hay más deportistas que actualmente están cambiando el relato de que se tiene que ganar el oro a toda costa. Tenemos a Naomi Osaka, la tenista de 23 años, ganadora de 4 Grand Slams y quien era catalogada como la portadora de las esperanzas de Japón en los juegos. Hace poco también se retiró del Abierto de Francia y no fue a Wimbledon, diciendo que desde su primera victoria en los Grand Slams de tenis en 2018, ha sufrido repetidamente de depresión. Y después de caer en tercera ronda en Tokio, admitió que la presión de unos juegos en casa seguía siendo demasiado para ella. Y si toda la exposición por estas declaraciones no fuera suficiente, fue la atleta más vista al ser elegida para encender el pebetero en la ceremonia de apertura. Raven Saunders. La lanzadora de peso fue quinta en sus primeros Juegos Olímpicos en Rio de 2016, pero dos años después de eso comenzó a caer en una espiral de depresión. Se sintió completamente sola, vacía e incapaz de compartir lo que estaba pasando con las demás personas porque según sus palabras, todos los desafíos mentales que tienes a veces son rechazados o eliminados como si no tuvieras nada de que preocuparte. Toda la presión hizo que casi se suicidara y terminó hospitalizada por una crisis mental. Es por eso que antes de irse a Tokio quiso desestigmatizar la salud mental contando su historia. Michael Phelps. El atleta estadounidense de 36 años es el deportista olímpico más laureado de todos los tiempos con 23 oros, 3 platas y 2 bronces. Y dijo que la decisión de Biles le rompió el corazón. Y espera que esto le abra los ojos a todo el mundo sobre el tema de la salud mental porque es algo que él mismo ha pasado, ya que ha tenido al menos 3 o 4 periodos de depresión fuerte después de los Juegos. Y llegó a poner en peligro su vida. De hecho, después de poner fin a su carrera en 2016, Phelps había declarado públicamente que sufría de depresión. Pero hay atletas que ni siquiera asistieron a los Juegos porque no se encontraban mentalmente bien. El corredor irlandés Stephen Scullion, quien se convirtió en la segunda mejor marca de maratón en la historia del atletismo irlandés, anunció pocas semanas antes de los Juegos que no iba a estar en la línea de meta de los 42 kilómetros porque necesitaba tiempo para trabajar en su salud mental. Y en su caso y porque tiene 32 años actualmente, se dice que esta pudo haber sido su última oportunidad de participar en unos Juegos. Y amigos, la lista sigue. Tenemos a la doble campeona olímpica de BMX Mariana Pajón, al nadador australiano Ian Thorpe, al basquetbolista Alex Abrines, al futbolista español Andrés Iniesta, al ciclista neerlandés Tom Dumoulin, quien después de su retirada indefinida del ciclismo para cuidar su salud mental, se llevó la medalla de plata en Tokio. Pero no en todos los casos se ha llegado a priorizar la salud mental a tiempo. El portero de la selección alemana Robert Enke sufría de depresión y se quitó la vida. Es por eso que su esposa Teresa Enke aplaudió el hecho de que deportistas salgan a la luz con problemas de salud mental. Pero a pesar de todo esto, tristemente también hubo bastantes reacciones negativas. Porque los deportistas ahora, como todo el mundo, son objeto de crítica periodística, pero también de la crítica personal despiadada y hay gente, desde la comodidad de su sillón o excusado, alegando en Twitter cosas como, que tristeza que ahora renunciar es más valioso que ganar. O hubo quienes hasta calificaron la decisión de Simón como una conducta débil, perezosa y propia de la generación Z. Háganme ustedes el favor. Es que me hacen enojar. Si atletas de élite que saben de la presión que se vive en unas competencias como estas, ¿están apoyando a Simón? Se me hace una falta de respeto que alguien que no tiene ni la menor idea de esto, la critiqué. Híjole, y lo peor del caso es que hubo quienes hasta compararon de manera negativa a Simón con Kerri Strzok, la gimnasta que ejecutó un salto con una torcedura de tobillo para ayudar a su equipo a ganar en las Olimpiadas de 1996. Y sí, en su momento esto fue súper aplaudido y todavía se alaba como un momento de gloria olímpica. Pero igual estos que comparan a estas gimnastas ya olvidaron que la lesión de Strzok fue tal que jamás volvió a competir de manera profesional en su vida. Así es que yo les pregunto, ¿valió la pena? Yo creo que no. Además, perdón, pero Simón es todo menos débil. Ganó los campeonatos nacionales con los dedos fracturados y los campeonatos mundiales con un cálculo renal. Y sobrevivió al abuso por parte de Larry Nassar, el médico de su propio equipo. Y estos en Twitter están diciendo que tiene una conducta débil y perezosa. Híjole no, ahí sí no. Para mí y para muchos, Simón Biles consiguió algo más importante que una medalla. Consiguió ponerse primero y nos dio una lección con la que está rompiendo el estigma de las enfermedades mentales en una época en la que la presión que enfrentan los atletas es más intensa que nunca. Porque actualmente cualquier wannabe analista deportivo puede sentirse con la capacidad de cuestionar la condición física o el compromiso de los atletas. Pero acuérdense que ser fuerte no se trata de aguantar todo, sino de tener el espacio para tomar la decisión correcta a pesar de la presión, el estrés y el cansancio. Amigos, rendirse también debería de ser una opción y debería ser parte del espíritu de competencia. Rendirse ya no debería ser considerado como sinónimo de debilidad y no debería de causar ni traumas ni culpas porque nos estamos poniendo a nosotros primero y esa es la muestra más grande de amor propio. Tiana Bartoleta, velocista y saltadora de Estados Unidos, quien fue triple oro en dos olimpiadas dijo, hay personas que vieron a la mejor gimnasta de todos los tiempos retirarse del escenario más grande y puedo garantizar que por primera vez alguien en alguna parte está pensando, si ella puede alejarse de eso, tal vez yo también puedo tomar un paso así. Yo estoy segura de que el impacto que tendrá la acción de Simone Biles más allá del deporte va a ser enorme. Pero, ¿ustedes qué opinan de todo esto amigos? Yo anduve muy opinionada el día de hoy pero es que de verdad a veces me sorprende lo poco empáticos que somos los unos con los otros y no puedo evitar hablar de más. Pero espero que el video les haya gustado e informado. Compártanlo con todos, sus amigos, conocidos y desconocidos, pero sobre todo con las personas que le tiraron hate a Simone. A ver si les cambia la perspectiva un poquito. Y si me vienen a tirar hate aquí, que se agarren que ando on fire con este tema. Por lo pronto yo me despido, mi nombre es Ailed y los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos prontito. Bye!